Esa es la imagen de Massacane perseguido por las cámaras brasileñas cuando Mufato se pega con la máquina de Ramírez y observen lo que sucede ahora. Arrancó el tren trasero Ramírez y terminó la carrera para él y un par de vueltas más adelante se iba a terminar para Mufato. El veterano Pedro Mufato que perdió el martes de...